Mi principal miedo a la hora de postularme para la experiencia del intercambio estudiantil era por ahí atrasarme en lo que era mi carrera, no poder terminar mis estudios, más o menos lo que yo tenía planeado terminar en el tiempo estimado. Y me acerqué a la Secretaría de Internacionalización, pregunté los papeles que había que juntar, que había que buscar. Uno por uno los fui consiguiendo, siempre con el asesoramiento de la gente de la oficina. Y después nos presentamos a una entrevista, todos estábamos muy nerviosos, pero finalmente pasaron los días y me dijeron que iba a ser la candidata de la universidad para ir a Barranquilla. La verdad es que no fue muy difícil, recibí el acompañamiento tanto de la Universidad Nacional de Villa María como de la Universidad Anfitriona, eso hizo que me sienta como en casa. Además, al ser un estudiante extranjero, es mayor el acompañamiento que tiene uno en el otro país. Cuando sos un extranjero, se te abren puertas que de otra manera no podrían. Los profesores se te acercan, tus compañeros te ayudan, la gente en la calle todo el tiempo se está brindando, sobre todo en la experiencia que me tocó. La gente de repente es como si te quisiera abrazar, te quisiera ayudar porque sabe que estás en un país que no es el tuyo. Las materias que pude cursar en la Universidad Anfitriona, la verdad es que en dos aspectos me ayudaron mucho. Por un lado, los temas que elegí fueron temas que me sirvieron después para finalizar lo que es mi trabajo final de grado acá en la Universidad Nacional de Villa María. Y por otro lado, porque eran especializaciones que por ahí no había encontrado en este plan de estudios de esta universidad y pude profundizar en base a lo que a mí me interesaba desarrollarme luego profesionalmente. En cuanto al académico, pude realizar pasantías en el área de publicidad de la Universidad Anfitriona. Eso ahí pude adquirir muchos conocimientos que no se requieren en las aulas y que se ponen en juego en la práctica. Además, en lo personal, el vivir en el extranjero te abre muchas puertas, te hace ver la vida de distinta manera, lo que te lleva a resolver problemas de diferente manera. Y, bueno, a la hora de llegar a Argentina pudimos tener un reconocimiento académico a través de la Universidad Nacional de Villa María, que es muy importante para nuestro desarrollo profesional. ¡Suscríbete al canal!